La justicia La justicia 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 Pesan más que mil miradas ¡Yo! ¡Eras! ¡Aún rincuenta! ¡Eras! ¡No! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡En el país de Alicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Que nega la risa! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡En el país de Alicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Dale a vuestra amarilla! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡En el país de Alicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Que nega la risa! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡En el país de Alicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Reina vuestra amarilla! ¡Justicia! ¡Justicia! La justicia, la justicia, el orden y la ley